¿Qué tal amigos de Rock Life Radio? Saludos gente, ¿cómo están? Acá les habla Jorge Bula, cantante y bajista de vida, metal extremo de Argentina Y le queremos mandar un saludo a todo el equipo de Rock Life Radio y a todo Costa Rica Aguante, saludos Hola, nosotros somos de Caribbean Vampires desde Venezuela Un saludo a toda la gente de Rock Life Radio Hola amigos, acá les habla Gerardo de Abneuma Un saludo para toda la gente de Rock Life Radio de Costa Rica Stay heavy Hola, muy buenas, soy el niño malo, cantante y guitarrista del grupo de Punk Rock Matando Gratis De España, Madrid y desde el barrio de La Lipa Queremos mandar un fuerte abrazo para Rock Life Radio Que no pare la música, fuerte abrazo de Matando Gratis Aúpa Costa Rica, me cago en toque Estás escuchando Rock Life Radio ¿Qué tal mi gente de Rock Life Radio? Soy Kraken, guitarrista y vocalista de la banda Nastran Pity White de Panamá Y bueno, queremos mandarle un saludo a todos los temas aquí en la programación regular de Rock Life Radio Hey, qué pasa Peñita Costa Rica y qué pasa Peña de Rock Life Radio Soy Amon Ra y os presento a mi banda Las Madres Y nada, ser felices, mucho rock and roll y muy poquita guerra, por favor Venga, salud Hola, soy Pablo, cantante y guitarrista de la banda Diamond de La Plata Argentina Le mandamos un saludo a Rock Life Radio Estás escuchando Rock Life Radio Rock Life Radio Hola, Rock Life Radio Costa Rica ¿Cómo están? Soy Maddy, la vocalista de la banda Mazka Xapir de Quito, Ecuador Les mando un saludo muy grande Hola, les habla Carlos Luis Solórzano de la banda Laverno de Venezuela Un fuerte abrazo y un saludo en especial a todos los radioescuchas de Rock Life Radio Costa Rica Hey, qué tal parceros Aquí Juan, vocalista y guitarrista de Los Propios Locos Les envío un saludo muy especial desde Cali, Colombia Para todos los oyentes de Rock Life Radio en Costa Rica Abrazos y mucho rock and roll Hola, soy Freddy La voz de Alan Nepa Una banda de rock de Cádiz, España Queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo a toda la audiencia de Rock Life Radio de Costa Rica Salud y rock and roll Estás escuchando Rock Life Radio Rock Life Radio